Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Una nueva entrevista, un reggaetonero Que flow Aquí tenemos a Kevin Es un salvadoreño, es el salvador 4k Pero En busca de una mexicana Ahora este video Se va a tratar de palabras Para que vean un poquito que Si cambia el idioma del salvador Al idioma del mexico Mira a ver, pero ya todo esto Yo les quiero hacer una pregunta Porque nos lo besamos los tres Fíjate Paul Que la palabra mas común De aquí del salvador Es la de niño Para ustedes es Bicho O bichito O bichito No, bichita Bichita Pero ustedes no usan la palabra Bicho, no Nosotros lo usamos para insectos Ya sea una hormiga, un gusano Nosotros también un bicho Pero también hay bichos Para referirte a una persona Pero pequeña También la otra palabra que he escuchado mucho Del salvador es Hay mucha gente que no le gusta Que le digan esa palabra magia Depende del punto de la persona Es como decir magia Es que no seas tan magia Como que no seas tan duro Allá en México se usa mucho la palabra Que es wey Y esa palabra wey Es que wey es como Depende del sentido que lo digas Wey viene a ser como nosotros Como la palabra magia Fíjate que he llegado a la conclusión Que magia es un poquito mas elevada Que wey Porque magia podría ser una frase Que decimos mucho los mexicanos Que se dice entre amigos que es pen Yo eso te iba a decir Es como que le estoy diciendo Alguien no seas Pero Aquí Aquí es como una Ya es como No seas Pendejo Ya aquí sería una palabra como Más fuerte Si no bromeas con alguien O a Es como que te la verías Como que ella Es que le pasa He llegado a la conclusión Que la palabra magia Podría ser Un poquito menor A lo que es Pendejo Pero Pues Allá en México El pendejo Si estas entre Muy cheros Pero muy Muy allegados Muy amigos Pueden decir No seas Como amigos Pero si sale Esa otra persona Puede haber golpe A ver Por ejemplo En un pleito automovilista Eso está Cien por ciento De que va a haber golpe Otra palabra Bueno en México no existe Chuco 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 que es Aquí chuco Para digamos Una persona Es como que Alguien que es Por decirlo Sucio Una persona que anda Que no se baña Como Como ahorita bañado Si su chico Y no te has bañado Pero el chuco también Hay un Ator Que se llama Ator Chuco Es como de frijoles Si porque nosotros Chuco Lo cambiaríamos No seas cochino O no seas sucio Cochino O no seas Puerco Si también se usa Puerco Cochino Pero también como que No seas chuco Es más este El país Otra palabra También otra palabra Que he escuchado mucho En El Salvador Es la ciruela Ah El cocote El cocote Aquí le llaman Cocote a la ciruela Ciruela Pero solo a esa fruta O a otro No solamente a esa Ciruela Quijocote Es que hay en un parque Quebramos una rama También Mario mira Hay una frase Yo he escuchado mucho Que le dicen Esa persona es muy enojada Sí No vean Amargada 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 Es enojada Es enojada Es enojón O enojona También hay otra palabra Que he escuchado demasiado Que aquí dicen Vos 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 Allá en México Te veo Vos Vos Allá que sería Vos Podría ser un Que onda tu Es parecido Ey tú Ey vos Ey tú Ven Ey vos Ven Aquí a las papas Les dicen churros A nosotros Las papas Las cenoras Es que mira Vas a confundir a Kevin Porque mira Las papas Ya estás hablándome de papas Les dicen churros No de cuál Porque a las papas Les decimos papas Y les dicen churros Es que aquí a las papas Que es allá Por ejemplo Podría ser todas las frituras Dorito Eso es lo que le llamamos nosotros Papas A toda la botana en general Salada A las frituras A las frituras Ustedes le dicen churros Para nosotros los churros Son los que Churros De azúcar O golosina Aquí como le llaman Creo que aquí sí existen los churros Que le llamamos churros en México Son tipo De que las nueve harinas Ajá Llevan redondos Churros españoles Que le echas Miel Chocolate Fresas Sí Porque si dicen Vamos a comprar churros ¿Qué vamos a ir a comprar? Churros Vamos a ir a la tienda ¿Qué significa puya? ¿Puya? ¿Puya? El Salvador Porque allá en México no lo decimos Puya Como que vos me molestes o algo Puya majestate quieto Ya dos palabras Puya majestate quieto Pero como que Mirave no fregues El puya varía en la forma que lo dicen Siempre es igual Es que no sé cómo explicarte esa palabra Porque es bien No sé Es que sale espontánea Al momento En cualquier momento Al momento no te gusta Uy es que es loco Uy es que mira Que es lo que está haciendo Las nieves ¿Cómo le dicen ellos? Sorbetes Sorbetes Los sorbetes Los helados Nosotros les decimos nieves Nieves Nieve Nieve en cono O helado Sorbetes Y minutas allá ¿Cómo le decimos a las minutas? Raspados Ajá los raspados Somos raspados Aquí les dicen minutas Y la verdad este Es lo mismito También otra palabra De El Salvador Volados Que son volados Aquí por ustedes Como que Mira pásame ese volado Dame ese volado Ay ya sería Pásame esa cosa O pásame esa pieza Mira te voy a explicar algo Allá en México volado Es una persona Que es muy coqueta Ya sea hombre Con las muchachas Que es muy este Hablanchín con todas ellas Que anda Que anda Que anda Que anda Que anda Conquistar Que anda Que anda Bien volado Y después nos lo tratamos Exacto Mario es bien volado Como le dicen a los borrachos aquí ¿A los borrachos? Ajá A los que Están bien tomados Bolos Bolo ¿Bolo Borrachos? una pregunta aquí como le llaman a lo que es este ya ves que esta borracho, al día siguiente que pones el troncito por malestar de goma ahhh exacto, allá le decimos este güey anda crudo, de goma fíjate aquí también a las huaraches, a nosotros huaraches le decimos como le dicen a los brazos ustedes huaraches a esta chancleta, a esta ya la llamamos literal chancla o sandalia bayunco, que es bayunco? bayunco es algo como que se pasa de ser gracioso, bromista qué bayunco? bien bayunco pero bromista una persona yo te puedo hacer una broma pero tranquila pero ya bayunco es como que alguien que sobrepasa eso, es como que para nosotros bayunco no existe para nosotros, no existe esa palabra, hay muchas palabras que no existen en México chivo, que es para ustedes? chivo, la aplicación chivo guay no 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 hombre, chivo aquí es como que, hey ta chingón, chivo, hey ta chivo allá le decimos fíjate, en Jalisco siempre se usa esta chido, pero en Sinaloa donde vive nuestra amiga Londra se usa chivo, chilo, chilo no, chilo, chilo y mientras tanto dos horas mas tarde ah, ah, ah ya encontré otra palabra ya encontré otra palabra, no, una palabra surumbo, que es surumbo para ustedes? no, esa loca la chica surumbo no sabes tampoco quien te dijo eso? aquí, aquí, esto es miente es como que, es que te veo en surumbo como alguien bien tonto, alguien bien dun de alguien en surumbo bien mareado con Taja, con Taja, con Taja, con Taja... Su rumbo como que anda en otro rumbo como que nosotros ponemos bien enamorados eso es loco Anéa su rumbo es enamoramiento es paja para ustedes para nosotros es diferente paja pero que es paja yo se que es paja para ustedes paja es como que alguien que está mintiendo mentiroso vosos gran pajero aquí paja también puede ser paja literalmente se usa para eso no solamente para ¿que es chambroso? ah de veras chambroso fíjate y es muy dicho aquí si es chambroso yo se que es alguien metido chismoso en México chismoso metido que no puede ver algo que ya vas a decir que si es chambroso y de hecho siempre en todo lugar una vieja chambrosa chucha chucha es una perrita aquí chucha pero también chucha es como que alguien está acá si es chucho o si es chucha chucho va para allá chucho pero de la nada yo hey paul invitame a algo y este tiene porque tal vez tiene para comprar pero no me la digo yo hey si es chucho o bien marro un poco marro en México pues bueno paul yo pienso que con eso tenemos la verdad si paso rápido en esta plática interesante las palabras salmabreñas y mexicanas si claro esta es bueno aprender si hay palabras que cambian y hay palabras que se mantienen exacto y pues bueno paul espero les den like al video se suscriban activen la campanita y también recuerden seguirnos en instagram Y también en la descripción les estará apareciendo en el Instagram de Kevin para que lo vayan a seguir Como sueño bajo 4K Ahí está, miren, para que lo vayan a seguir Vaya a darle a El Salvador 4K Está cocinando El Salvador 4K En Cocinando El Salvador 4K Y también ahí los otros que ha implementado Ahí un nuevo Chor, El Salvador 4K Hasta la vista Hasta la siguiente ¡Los vemos!